Hola gente bonita, en este video estaremos hablando de esta belleza, el famoso Senexio articulatus. Así que de esto se va a tratar el video, estaremos trasplantando esta cosita tan bonita. Acompáñenme hasta el final de este video. Este jardín está dedicado a mi abuelita Catalina. Con cada planta que voy sembrando, quiero recordar su vida y su historia, ya que ella era una persona que amaba la jardinería. Hola gente bonita, ¿cómo está? Mi nombre es Blanqui y te saludo de Suculentas, Abuela Cata. En este canal hablamos de jardinería, así que si te encantan las suculentas, las plantas de interior, me encantaría que te suscribieses al canal. Y que formases parte de esta familia virtual, que activaras esa campanita para que me puedas acompañar en todo lo que haga. Y si estás suscrito al canal, muchas gracias por el apoyo. Si te encantan las suculentas, las plantas de interior, si te encanta la jardinería, estás en el lugar correcto, en el canal correcto, en el video correcto. Y bueno, ahora vamos a trasplantar esta belleza, el famoso Senecio Articulatus, porque se llama Senecio Articulatus. Esto viene porque forma como unas articulaciones, en esta parte de acá, si se fijan. Es por esa razón que su nombre científico se llama Senecio Articulatus, miren. Estas son como algunas articulaciones. Así que es por esa razón que esta preciosura se llama así, amigos. Cuéntame, déjamelo saber en los comentarios si tú tienes este Senecio. Yo ya tengo rato de tenerlo, pero no lo había trasplantado. Lo tengo desde diciembre y hasta hoy lo estamos trasplantando. Porque yo ahora aprendí a que se aclimaten mis suculentas. Más que todo mis suculentas y mis plantas de interior. Bueno, las suculentas las dejo mucho más tiempo, que se me aclimaten. Ya no tengo como antes esa apuradera, puedo decir, de que quería que ya trasplantarlas. No, esta belleza la tengo ya desde hace rato. Y le está yendo pues digamos que bien. Miren, tienen unas raíces muy bonitas. Muy buenas las raíces que tienen. Le estoy removiendo un poquito el sustrato porque el sustrato que tiene es más turba. Así que quiero removérselo porque el sustrato de este Senecio tiene que ser un sustrato bastante suelto. Porque es una planta suculenta. Las suculentas requieren sustrato suelto, sustrato que no tolere tanto tiempo encharcado. Así que este, el sustrato tú se lo tienes que adaptar, que esté suelto. Tú le puedes poner lo que sea para que ese sustrato sea un sustrato suelto. Si no tienes perlita, como ya les he dicho, puedes utilizar telgopor. Cualquier cosa que haga que tu sustrato sea un sustrato suelto. Así que vamos a ponerlo acá. Ojalá que le vaya muy bien en su nueva casita. Este Senecio, su ubicación tiene que ser aproximadamente 6 horas de sol directo, amigos. Es de mucho, mucho, mucho sol. Porque si no le dan suficientes horas de sol, tiende a ponerse marrón. Tiende a hacerse sus cilindros más flaquitos, más delgaditos y a debilitarse. Conocido este Senecio, su nombre común es Senecio salchicha. O Senecio hot dog, Senecio perro caliente, Senecio cilíndrico. Porque, pues, sus tallos son bastante gruesos y parece, pues, como una salchicha. Así que, no sé cómo tú lo conozcas. Cuéntame si lo tienes y cómo lo conoces. Porque le atribuyen, pues, varios nombres. Como les digo, Senecio salchicha, Senecio hot dog, Senecio perro caliente, Senecio... ¿Qué más? Solo esos dos, creo, ¿no? Salchicha, hot dog, perro caliente. Qué bueno, viene siendo igual. Salchicha con hot dog, con perro caliente. Y, pues, también su nombre científico es, pues, Senecio... Pues, pues, Senecio articulatus. Un, una... También hay una información muy importante que quiero compartir con ustedes. Y es que este Senecio es bastante, bastante, pero bastante tóxico. Así que, recomiendan, cosa que yo no lo estoy haciendo, y supuestamente lo iba a hacer, es que al momento de manipularlo, al momento de trasplantarlo, tú tienes que proteger tus manitas, ya sea con guantes, porque es bastante tóxico. Después de que tú, este, trasplantes este Senecio, lo recomendable es que te vayas a lavar tus manitas con, pues, abundante jabón, ya que es bastante tóxico. Si tienes mascotas, trata de ponerlo en alto, donde tus mascotas, pues, no puedan correr peligro. Si tienes bebés, si tienes niños, también ponlo en, pues, en repisas que estén bastante, bastante altas. ¿Y qué más podemos hablar de esta belleza? Ya les dije que se llama, su nombre es así, Senecio articulatus, porque, pues, por estas articulaciones, ubicación, muchísimas horas de sol, seis horas de sol directa, no tolera el frío. Si tus temperaturas bajan muchísimo, resguárdalas del frío, porque no tolera el frío. ¿Y qué más podemos hablar de esta hermosura? Pues, ubicación, el sustrato, que sea un sustrato bastante, pero bastante drenante, porque no tolera el encharcante. Tú lo debes de regar hasta que el sustrato esté completamente seco. A veces me dicen, Blanqui, ¿cada cuánto tiempo riegas tus plantas? Porque a veces yo subo historias a Instagram y a Facebook, cuando yo ando regando, y me preguntan, Blanqui, ¿cada cuánto riegas tus plantas? Yo las riego hasta que esté completamente seco el sustrato. Mientras el sustrato no esté completamente seco, no lo riego. ¿Por qué? Porque al ser plantas suculentas, tienden a podrirse. Las suculentas no se te mueren por plagas. Así a veces llegan los hongos, llega la cochinilla y todo, y hay que combatir con eso. Pero la mayoría de las suculentas se te mueren por exceso de agua. Así que te recomiendo que riegues tus suculentas hasta que esté completamente seco el sustrato. Yo lo que hago es que alzo la maceta. Si la maceta está que no pesa, pues es cuando yo las riego. Tenemos que aprender más o menos a saber cuándo necesitan riego nuestras plantas. Pero hoy en verano creo que estaba regando el año pasado una vez por semana porque pues está bastante fuertecito el calor. Y bueno amigos, otro dato muy interesante es que esta belleza es originaria de Sudáfrica, amigos. Así que desde allá es originaria, pero actualmente se ha distribuido en muchísimos lugares del mundo. Su floración es una floración diminuta, muy chiquitita, de color blanca. Y pues se puede propagar a través de semillas o de cortes así de esquejes. Y es un cenecio muy bonito. A mí no se me hace común. Yo este lo compré creo que cuando venía de camino de San Diego a Los Ángeles para diciembre me parece, en un vivero que entramos. Porque acá en Los Ángeles no he visto este cenecio y se me hace un cenecio muy, pero muy bonito, muy resistente. Y espero que le vaya muy bien en su nueva casita. Y bueno amigos, ahora sí me despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia virtual de Suculentas Abuela Cata. Si eres nuevo por acá, ándale, suscríbete y activa esta campanita para que me puedas acompañar en todo lo que haga. Y si ya estás suscrito al canal, muchísimas gracias por el apoyo. Cuídense mucho. Que Dios nos bendiga. Que la gracia y la misericordia de Dios esté con todos nosotros donde quiera que andemos. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.